Boca Beach Comedia y otros dos tíos y nos ha pasado. Bueno, ¿bailables? ¿Bailables con Boca Beach Comedia? No, fue por niña. ¿Cómo? ¿Bailables con Boca Beach? No, llegamos al bolo y de repente la edad media era de 75 a la muerte o más. ¿De la edad media? Todos señoritos ahí así esperando y en plan ¿qué es esto, tío? Y después de actuar vimos que ponía bailables con Boca Beach Comedia, claro. Y una vez peor, estábamos en un pueblo de Navarra, en un teatro, ni Dios, esperando la puerta y de repente empezamos a ver a los Minions, o sea, niños de como mucho dos años. Sí, sí, cien niños. De dos meses a dos años, en plan, tí, 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 tí. Y uno y otro, en plan ¿qué es? Miramos el cartel y ponía, Boca Beach Comedia Kids, show infantil. Y claro, nosotros hacemos shows... Show para niños. Show para niños. Hacemos shows en los que vienen chavales, pero tan pequeños que rollo les parecía viejo Bisbal, ya era viejo. Y en plan así. Y luego nos ha pasado, pero a lo mejor, un bolo que hicimos en Bilbao, nos presentó un actor, que no voy a decir el nombre, porque no me lo siento a favor. Y me dijo, ¿cómo es? Os presento y tal, os presento. Boca Beach, ¿no? Sí, Boca Beach. Empieza a presentar, nuestros cómicos, tal. Bueno, nos preguntó el nombre trece veces. Trece veces. ¡Un aplauso para los Bitcoin! Y salimos. Claro, pero eso fue porque era un casino y ponía Bitcoin por ahí todo el rato. Entonces ya salió Bitcoin. Nos han presentado como los beatbox, los matutano todavía no. Pero pronto. Bueno, el chiste lo han hecho mil veces. Bueno, es que sí. Los doritos. El típico de los doritos. Juro. Actuamos para… ¿Quién fue? Actuamos una vez para la competencia, tío. Bueno, la competencia. Nos contrataron la fiesta de empresa de Risquetos. Ah, Risquetos, Risquetos. ¿En serio? Lo juro, por Dios. Era una cena de empresa y eran de Risquetos. Era una cena de comedia y le tiramos. Lo peor es que solo el que nos contrataba sabía quiénes éramos, pero los demás no. Entonces salimos diciendo que éramos Boca Beach y se descojonaban. No, no, que nos llamamos Boca Beach y llevamos la camiseta que ponía Boca Beach. Es verdad, no me acordaba de eso. Sí, sí, sí. Pero como Risquetos. La empresa de Risquetos. ¿Dónde está Risquetos? Está en Zamudio. Ah, sí, ¿eh? No sabía yo eso. Sí, sí, sí. Tienen la entrada vetada a nosotros, claro. Y tienen todas las manos rojas. Porque al final de currar... Claro. Y yo decía ahí estos... Y las cejas y las manos. Las manos y las... Como el profesor con la tiza, ¿no? Claro. Ostras, qué bonito. Y os dieron paquetitos luego de Risquetos y os pagaron en especias y... No, nos dieron en comida, ¿no? Sí. No. Ya empezamos. O sea, que luego parece de verdad. Claro, venimos aquí a que nos reviente la carrera, nos hacen muchas cosas. Dirá, ¿podéis pagarles ahí en especias? Sí, eso. Si queréis llamaros Boca Beach Comedia, si tenéis un cumpleaños de niños de dos años... Claro, que luego siempre hay alguien que no se empana, porque hay gente empanadísima, y nos llamarán diciendo, seguro, seguro. Claro, porque la semana pasada dijo que podíamos venir a nuestra boda. O sea, la boda a la que repetimos antes de que lo diga. No somos pareja, sino pareja artística, ¿vale? Eso es. Y la semana pasada dijo, ¿puedes ir a su boda? Vale. Tres bodas que hemos tenido, y apareciendo gente ahí. Claro que sí. Que había mandado gente de televisión. Claro que sí. Un talpello. Un talpello que pensamos que era broma, y ahí, cogiendo arroz con un caldero. Flipas. Es que es muy bueno, tío. ¿Estáis en boda? Yo ahí venía a ver al Boca Beach y ahí pim pam, pim pam, pim pam. A barra libre. Robando el cobre de la pared también. El copón de la baraja. Oye, que... Sabes que yo tenía una sección aquí con Bart Farre, que es que ahora con estos temas del coronavirus y demás que no podemos hacer, y él venía a enseñarnos inglés, porque... Eso es de las pizzas a barra. Eso es, eso es. Eso es. Pero que habéis venido ahí intentando ahí, estáis tirando vídeos intentando boicotear la sección para aprender, porque vosotros controláis inglés, ¿no? Un montón, sí. Llevamos, son años de... Friends Art. Ya. De Plaza Mayor. Bueno, tenéis un tutorial para la gente que haya suspendido, que se tenga que presentar en septiembre. La gente cuando se suspende, ahora se presenta en septiembre, ya no, ¿no? Pues no lo sé. Somos muy viejunos, eh. Dani, yo creo que tú eres de efectivo y guonde. Sí, sí. Para atrás, eh. Llave estruy. 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 Es mi inglés, oh yeah, con los Boca Beach Comedia que nos enseñan a charlar y a probar el first. Yeah, yeah. Hola. How are you? Bienvenidos a un tutorial de cómo hablar inglés. Sin tener ni puñetera idea de inglés. ¿Qué es? Tú mete lo que sabes con palabras inventadas. Como, por ejemplo, Frank Laird. Importante. ¿Cómo decir? ¿Qué tal estás? Como el animal jaguar. ¿Tú cómo se dice? You. No sabes cómo se dice you. Tú eres gilipote. Jaguar you. Ah, pero no sabía que jaguar you era eso. Super importante. Cambia todo el rato de tono a lo loco. Yeah, it's really. It's a better way. It's a better train of life. It's a better guy. It's a better guy. Queda muy bien el liarte en castellano. Quedas como un tonto, pero aquí queda como que sabes mejor inglés y antes. No, no. It's... It's... It's the... It's the... It's the... The Manchester United. Para pasar al speaking. Importante. Tú vas y le dices. How are you? Tú tienes que contestar con palabras clave. Que son, por ejemplo. Oklahoma. Instagram. Manchester United. Alabama. Mmm. Te padeas para hacer. Aquí decimos siempre... Eh... No, no. Yes. Ah... Ah... Queda más americano. Cuanto más te trabes y más murciano y ingles parezcas, mejor. Entonces, para pasar al examen, el speaking, te preguntan... How are you? Para hacer una oración entera. Yeah. Palabras. Hello. Yeah. How are you? How? Matiburrillo así por lo bajo y el one, two, three. Último paso. Despedirte. Haces que es tu cumpleaños. Ah, no, goodbye. It's my happy birthday to you. Jajaja. Y te piras. Recreamos conversación. Hey, how are you? Hello. Very good. Eh... I... 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 I don't want you for you on Instagram, on Twitter, on Manchester United. And... Goodbye. Happy birthday to you. What? What happened in the third? Menciona a esa persona que no aprueba inglés ni para atrás. Happy birthday. Happy birthday. Bueno, pues ya está. Ya, ya... Todos sabemos inglés. Ya, para ver si es el trasero. Me acabo de recordar este vídeo que Aitor y yo teníamos una profesora. Jajaja. No sé si te acuerdas. Íbamos a un amuno, no vamos a decir la profesora, ¿no? Porque si no, por el Urdes. Entonces, íbamos a clase y la profesora, que no se llamaba Urdes, no sabía euskera. O sea, sabía lo justo para... Yo no sé cómo lo hizo. Y un día entró en clase y dijo, Eguraldi. Jajaja. Es verdad. Jajaja. Eguraldi. Es verdad. Y soltaba de esas, tío. Pero nada, al hecho. Porque cuando hacíamos los idaslanas, los escritos, metías unas gambas que flipas. Y el de... Bueno, es que... Bueno, da igual. El de volumen. Pero que no digas el... Pedro. Pedro, el profe de volumen. Lo mismo. Era... Imagínate un examen de volumen, ¿no? Tenemos que hacer una pieza en 3D, tal no sé qué, y luego explicarla. Pero era en euskera y no tenía ni puñetera de euskera. Entonces, empezábamos más o menos a escribir. Luego ya empezábamos a poner, yo qué sé, eso, Sánchezky. Arriesgábamos. Cualquier tontería. En plan... Joan Naisel Eyser. O sea, me he ido a la iglesia. O sea, cosas que no tienen nada que ver. Y luego te ponía un Bicain, un 9, un 8, ¿sabes? Porque no se enteraba de nada el cabrón. ¿Qué es un profesor de volumen? Es que, Aitor, tú también para qué... Pero eso se da las peluquerías. Es que hemos hecho bachiller de artista, ¿no? Hemos hecho bachiller de artista. Entonces, claro, a hacer las cosas ya en volumen. Tú entrabas y decías, hola. Decía, un poco más alto. ¡Hola! Y claro, porque tú dibujas un solo... El mote del profesor de volumen, ¿cómo es? Tendría mote, ¿no? No. No. Es que eres muy Fetilwonder, ¿eh? Es que eres muy de mote al profesor. Claro. ¿Qué profesor no tiene mote? ¿Qué profesor no tiene mote? ¿Qué profesor no tiene mote? Teníamos la Yoda. Claro. Nos van a matar. Pero si no saben quién es, da igual. O sea, sí. Todos los que sean... Estén en su casa viéndonos. Que sean maizos y andereños. Que sepan que tienen mote. Hombre, está claro. Tú sos así. Estaba el Urracas también. El Urracas. El Urracas. Sí, sí. El Urracas. Madre mía. Yo no me acordé más. Pues sí, había una, pero eso ya no se puede ni decir. Porque ya lo sabía. Entonces... Madre mía. A ver, Dani. Pero lo más importante. Lo más importante. En el descanso de una semana del programa anterior a este. Hemos puesto nuestro Instagram. Estamos en la tele con un presentado. Qué preguntas le hacemos nosotros a él. Entonces, claro, me han pasado... Nuestros seguidores nos han empezado a hacer preguntas, preguntas, pero son tan graves. Que no vamos a venir a tu programa a decir cosas. Entonces, mira, lo que vamos a hacer va a ser muy fácil. Un Instagram es una cosa que está petando ahora. Ya sabes, ¿no? Sí, sí, creo que sí. El TikTok y todo eso. Mira, tengo preguntas. Preguntas. Las lees. Y la que quieras. Me estáis vacilando, ¿no? No, no. Es verdad. Es verdad. Hemos puesto preguntas... Pregunta esta a nuestro presentador. Hacemos preguntas locas. Ya, pero es que se han pasado. O sea, no he visto una... Bueno, yo he visto las cuatro primeras que se habían cargado y luego te he visto reaccionar... Que no se puede decir un telelibrado ni siquiera a las dos de la mañana. O sea... No, no, no. Ni cuando es horario de este cocción. Mira, mira. ¿Cuánto es más? ¿Tenéis un nivel de seguidores? ¿Tenéis un nivel...? O sea, ¿cuánto calzas me pone? Un 43. Iba por ahí, ¿no? Y eso es lo más suave. Sí, sí, esto lo... O sea, ¿no hay una que encuentres que puedas leer? No, 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 no. Ni una, ¿no? A la gente que está en casa relacionado con esto. ¿Qué se nombró antes? Le falta una tilde, ¿eh? Nombró. Se escribe. Es que es el nivel que tenéis de seguidores. Pues eso es muy cuñado también lo de las faltas de la fotografía. ¿Qué se nombró? ¿El color naranja o la fruta naranja? No, no sé. Pero ni siquiera sabes eso, tío, Dani. No, no, no. ¿Qué es lo que más te gusta de Bilbo? Es la única que... ¿Y qué es? Que... Los Bocavich Comedia. Ah, vale. Por supuesto. Qué famoso jamás entrevistaría. Bueno, pero... Tenéis que empezar a hacer un tutorial de reacción y de hablar bien. Tío, pues no lo habíamos pensado. No, no. Un Instagram que habla de ortografía. Buah, millones y millones de seguidores. Es que es así. Le llamamos... Es que la RAE ya está cogida. Escúchame. Te raparías al cero. Es que no hay ni uno que no tenga una falta de ortografía en vuestros seguidores. Por favor, seguidores de Bocavich, que yo os me incluyo dentro de ahí. Yo no cometo estas faltas de ortografía. Es que has dicho... Y si hace frío, llevad el jersey. Importante. Y echad la rebequita. Madre mía. A ver, qué entrev... Es que, ¿cuál? Es que... ¿A qué famoso no entrevistarías? Es una pregunta. Esa pregunta es buena. Es que hay que dar cada aberración. Qué madre mía. Oye, si os parece... Yo, para la gente de vuestros seguidores que no sepa hablar euskera... Hostia. Perdón, perdón. Sí, sí. Hay una que he visto que sí que es muy buena, ¿eh? Pone... ¿Te limpias el culo de pie o sentado? Esa pregunta es buena. Esa es buena. Esa pregunta es buena. A ver, yo de toda la vida... Yo ni siquiera sabía que había gente que había de pie. Pero después de hablar con un colega tuyo, flipé. Que no era solo eso, sino que decía... Que no podía... Que no podía... Que no podía... Si no saben quién es. Mi primo me la mata. No podía cagar si no era desnudo. O sea, solo... Se ponían... Se ponen pelotas. Pero lo peor es que fuera... Igual iba a un bar y tenía que despelotarse. ¿Pero cómo va a ir a un bar? Mi primo me va a reventar. O sea, tío, de verdad. Escúchame, editor. Yo tengo esto para regalar a la gente. Por si acaso volvieras a la pandemia. Di el nombre. No, no, no. Sí, sí, sí. Una cosa. Di el nombre. Es verdad. Hay una cosa que no hemos confesado. Cada uno tiene sus problemas. Y mi mayor manía es el tema de cagar, ¿vale? O sea, yo voy con él a un hotel. Entonces, se queda ahí y me voy a buscar en el hotel un piso en el que no hay nadie. No, no. En Valencia era un segundo piso. No, era un tercer piso. Estábamos en un tercer piso. Y quería ir al baño, claro. No puede si hay alguien. Pero vamos, en cien metros a la redonda. Y me tuve que bajar al primer piso, o sea, al cero, a la recepción para que giñara. Y el cabrón tenía tanta presión que subí y no había acabado. No, claro. O sea, yo, o sea, de verdad. Y vivo con mi novia y le digo, ponte auriculares. Y yo, por favor, si me hablas, si me haces una pregunta en ese momento, me has fastidiado. Y mira que tiene todos los trucos. El de jugar al Candy Crush con la música alta. El del silenciador que echas papel para que suba. Voy más allá. No puedo cagar viendo un vídeo. Porque, o sea, viendo un vídeo de Broncano no puedo cagar porque es como que está ahí y ya no me contesto. Me está mirando, ¿no? Madre mía, madre mía. Pero, por favor. Muy contenido. Tienes que decirme luego, Aitor, quién es el que se desnuda entero. Siempre, aunque sea en un bar. Porque es que si le quiero tener aquí invitado. Por favor, que es que merece una entrevista. Oye, si os parece, he hablado de temas menos escatológicos. Aitor hace tiempo. Es por cambiar de tema, ¿eh? Esto ya huele un poco. Qué chiste. Me huele mal. No sé si lo habíamos visto alguna vez o no. Igual hace dos años lo vimos. Pero es que hay un vídeo de Aitor que me encanta. Que es cómo hablar euskera, ¿no? Sin saber euskera. Sin saber euskera. Bueno, pues… Supuestamente euskera. Supuestamente. A mí la verdad es que me encanta y es un vídeo que se hizo muy viral. Lo peor es que muchas veces que lo han puesto en euskalteguis. ¿Ah, sí? Pero ese vídeo ha salido en zapeando, tío. No, zapeando fue. También salió. Bueno, zapeándose a nuestro compañero Eduardo Velasco también, ¿eh? Que le llama a la gente para decirle que los del chiringuito… Bueno… Pero sal… Ah, vale, vale. Sí, sí, sí. Él sale de normal. Pero pone extractos de Tele Bilbao, de Bilbo Sport. Porque aquí… Pedreol nos sigue. No sé por qué. Y los zapeando nos siguen. Nos siguen y ponen extractos de Bilbo Sport porque Eduardo Velasco lo peta. Pero si queréis, vamos a ver cómo lo petó Aitor Majo con ese tutorial de Bascongado. Bye. Hola, bienvenidos a clases de cómo hablar euskera sin tener ni puñetera idea de hablar euskera. Dentro vídeo. Primera lección. Para hablar euskera lo primero que tienes que hacer es coger una palabra aleatoria, la que sea, por ejemplo, palmera. Cogemos la palabra palmera y lo que hay que hacer es basquizarla, ¿no? Al final de la palabra lo que hay que hacer es ponerle el denominado i-je, ¿no? Que es i-je, pero tienes que darle como un toquecillo más, en vez de x, una e-ye, ¿no? i-ye. Entonces coges la palabra palmera y le pones el i-je al final, que sería como palmeri-je, ¿eh? Ahí ya se va basquizando, ¿no? Lo que tienes que hacer el segundo paso, paso número dos, lo que hay que hacer es coger la primera vocal, ¿eh? y alargarla un poco dándole un poco de vibratillo, ¿no? O sea, palmeri-je. Pero si le das una voz un poco más nasal, un poco más estoy resfriado, ¿eh? Ahí ya va quedando ya lo más basquizado posible, que sería palmeri-je. Y ahí ya te queda basquizada cien por cien. Seguimos. Todo esto acompañado de un movimiento, es manos en jarra y haces... O puedes como mucho variar esta mano y hacer así, ¿eh? Siempre en cara de, pues es lo que hay, ¿no? Cara de, pues es lo que hay y soltamos la palabra. Sería, palme y que... ¿Veis el movimiento del zarandeo este? Es impresionante e imprescindible, ¿eh? Es un movimiento muy vasco también. ¿Qué más hay que hacer? Cuando no sabes a dichas, cuando no tienes ni idea, no te sabes ni lo subjuntivo, ni el si chais que toca, te su... Coges y lo que hay que hacer es utilizar Sánchezqui. Como el patín, lo mismo, Sánchezqui. Tú coges Sánchezqui y lo pones en cualquier frase, como por ejemplo... ¿Qué ha dicho? No lo sé. ¿En qué tiempo está? No lo sé. Hostia, qué crack, ¿eh? Ni yo lo sé. ¿Qué tiempo es? ¿Qué conjugación? Ni idea, pero cuela. ¿Qué ha dicho? Entonces, lo que tienes que hacer es coger... Y el verbo... Y los metes en una oración. Si empiezas la frase con un... Con el sí bueno ya vale, ¿no? Vamos recuperando la voz nasal... Es el zarandeo que siempre tiene que estar presente, siempre, en toda la oración, ¿no? Cerramos la oración y es como... Cuando te viene alguien de fuera que sabe mucho euskera y dices... Hostia, ¿cómo voy a hablarle a la oración y no tengo ni idea? Pues utilizas estos pasos y así podrás hablar a la oración y lo vas a ver. ¿Qué has dicho? Pero le va a sonar a la oración. Le va a sonar tal oración cerrado, ¿eh? De del goibar, ¿eh? Que va a decir... ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? No voy a decir nada porque no lo he entendido. Igual era oración cerrado y no lo he entendido. Voy a quedar mal. Me callo y ya está. Entonces, cogemos todas las palabras y las metemos en la frase. Por ejemplo, te viene a ti y te pregunta... Has cogido una palabra por ahí, jantoki... Pero ha dicho jantoki, igual no ha dicho jantoki... Pues ya tiras de... Y ya de lujo tenemos que meter palabras aleatorias que sepamos en euskera, las que sean, por el medio, ¿eh? Para que cuela un poco más y le dé un poco más de grosor a la oración. Por ejemplo, bat virulao, badut ba... Y luego chaporreteas un poco a ese que parezco euskera, pero que no has dicho nada en realidad. Entonces ya metemos todo en la oración. Recordamos tan andeo. Si bueno, jantoki xe, chancheski, un bat virulao por ahí... Pues le metes un cago en soch... Siempre tiene que ir al inicio. Y entonces quedaría de esta manera. Cago en soch, jantoki xe, chancheski, bueno, bye. Y ya está. Así quedaría nuestra primera clase de cómo hablar euskera sin tener ni puñetera idea de hablar euskera. Le das a Me Gusta, ¿eh? En el Facebook o YouTube y lo compartes, ¿eh? Compartixe, venga. ¿Por qué, Aitor, eres el auténtico doble del Rubius? ¿Qué dices? ¡Ojo de que no! ¿Has visto el peinado así de...? Hostia, me han sacado parecidos. Me han sacado parecidos a todo, Cristian. Ahí eras el Rubius, la voz no, pero el peinado y todo, macho. Eres el Rubius. Me han sacado a Javi Martínez. A Javi Martínez muchas veces, pero igual más antes. Ya, ahora con la perillete y tal. Ya, un chico que se presentó a Got Talent o… ¿cómo se llamaba esto? A la voz. A la voz. Ah, sí, no, 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 no. No eras tú, ¿no? No, era más guapo el de la tele. Oye, que me han contado que sabéis hacer bromas de vez en cuando también. Cuando vamos de viaje, cuando actuamos, por ejemplo, en Cataluña o por ahí… Sobre todo un amigo suyo que se llama Adrián, siempre vamos por el camino y vamos haciendo bromas, sobre todo ellos. Y llegó una loquísima que llamamos en muchos números al azar, rollo… ¿Qué? ¿Quién soy? ¿Dónde veraneas tú? La típica, a ver lo que va. ¿En serio al azar? Sí, sí, sí. Y una vez llamamos al azar y te lo juro que dijeron… Mercadona de… no me acuerdo dónde fue. Dígame. Y flipamos porque era el Mercadona. Entonces nuestro colega se puso a poner la voz de José Luis, que de plan, a ver, que estoy aquí en el pueblo con la cabra, no sé qué, y que no podía ir porque se le había jodido el tractor, unas móviles… y lo tenemos grabado y todo. Y las tías flipaban y cuando decía, espera, que voy a llamar a mi hijo, no sé qué… Y se le oía entre ellas, estoy alucinando, que está, que va a llamar al hijo, que le traiga las gafas, y le digo, tráeme las gafas, y hacíamos ruidos de cabras de fondo, en plan, que se me ha ido la cabra, no sé qué, guau, un disco. Vamos a un amigo mío. ¿Se puede ver? Tenemos un audio por ahí. Bueno, igual otro ya lo podemos traer, pero traerle a él, a ver si viene. Ya ahí, hacemos uno en directo. Tenemos un amigo que es celíaco, y le llamó diciendo que iban a hacer… es de Vitoria. Que iban a hacer en Vitoria un parque de atracciones para celíacos, que estaba en el censo, que en vez de… que iban a ser con pan sin gluten, o sea, una atracción sin trazas de gluten… Era que el tren de la bruja, para que diera más miedo, iba a ser con barras de pan. Eso es. Y el otro entró. Ah, joder, pues no está mal. Está muy bueno. Bueno, pero vamos a hacer una broma a alguien, así. Estamos pensando en el transcurso a quién, igual a Edroso, David Edroso, que es mítico instagramer, que podéis seguir, que es un chavalillo, que está todo mazado. De hecho, la semana pasada… Pásale el teléfono, pásale el teléfono por… La semana pasada salió en el vídeo, era el que salía sin camiseta mazado. Pero a ver… A ver si coge. Pasa, pasa. ¿Qué decimos? Pero vamos, y si no, pues nada. ¿Pero quién es David Edroso? Yo no le sigo. Es instagramer y ¿qué hace? Sí. Tiene como, no sé, 14.000 seguidores o algo así. Sí. Y hace vídeos, tiene una voz en plan… ¿Qué pasa, tío? Es jovencito, eh. Está todo mazado, eh. ¿De qué hace vídeos? Pues de humor. Sí, de humor. De humor. Y tiene voz así… Eh, ¿qué pasa, tío? Y… ¿El vídeo del tamaño importa? Sí, de pajas, eh. Venga, va. Él tiene de todo, pero… A ver, te lo he pasado porque si lo digo en alto le llaman a todo el mundo. No, 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 no. David Cedroso. Como de contratarle de algo para… Está mazado, dices. Mazadísimo. Y eso lo lleva así, instagram. Vamos a ver. Me hace entrevista. A ver, coge sí, coge. Es que me va a entrar la risa, tío. Yo soy muy malo para esto. Buah, tío, coge. ¿Este sí? Este sí, señor Edroso. Verá, le llamo de la central técnica de Amazon por un pedido que tiene usted de proteína. Nos llegó una reclamación desde la policía. ¿Usted suele consumir mucha proteína? Eh, no. Tenemos un pedido… David, que no puedo aguantar la risa, tío. Estoy con los bocabichos medio aquí y no he podido, no he podido. Soy muy malo yo para gastar bromas. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué tal? Se está oyendo por el micro. Oye, David, nada, que ha sido una gañanada. Yo no soy un experto como Aitori y como Iván. El peor haciendo bromas del mundo. El peor haciendo bromas del mundo, ¿eh? El peor haciendo bromas del mundo. O sea, solo ha introducido la broma y se ha quedado ahí. Estoy rojo. Claro, porque había entrado, había entrado y ya me ha dado, me ha dado. Ya te ha impactado que había entrado la broma. Había entrado muchísimo, ¿eh? O sea, me la había comido… Encima que el acento ese no sé de dónde era exactamente. Oye, David, que nada, discúlpanos, otro día te llamo y te hago otra broma. A ver si cuela. ¿Vale? Un saludo a Aitori y Iván. A seguirla. Hasta luego, a vos. Hasta luego, a vos. Hasta luego, a vos. ¡Ostras, qué paquete soy, macho! Dijo, a ver con qué le sale. ¡Qué paquete soy! ¡Fracaso absoluto! Yo sabía que me iba a entrar la risa, pero es que como ha colado, ¿sabes? Claro, claro, ha entrado… Digo, es imposible que entre con el acento. Eso que era un argentino andaluz, ¿eh? Y yo, que soy… y yo, boludo. Otro día le llamamos a tu hermano, macho. Ya, que estuvo hace años aquí, pero ya ha crecido, ya ha crecido. Ahora tiene 15 años, ¿verdad? Oye, recomendadnos, recomendadnos… Qué mal escriben nuestros seguidores, ¿eh? Qué mal las fans de los seguidores. Gente de por aquí que podamos seguir, que sean divertidos en Instagram. Que vosotros seguro que sabéis, ¿sabes? Bueno, Edroso, Edroso es muy gracioso. David Barrabaja. David Barrabaja. David Barrabaja. Edroso, ¿ves? Sí, bueno, luego también somos amigos de Lucas Boja… Oja, Nietzsche. Nietzsche, ¿eso? Luego también, bueno, somos muy seguidores de Invert, pero claro, él es de Batallas de Gallos, que improvisa y tal. Flowtime también, es un crack. Ah, bueno, pero decías Vasco, sobre todo. No, bueno, pero Flowtime lo conozco, que es el que hace bromas con palomas, ¿no? Sí. Hay doblador de voz, además… Hace muchos vídeos que… Porque es calvo y en vez de… es calvo, dice que es humilde. Entonces… Bueno. Tira mucho, tira de eso, sí, sí. Aykarnet. 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 Ese salió en la Casa de Papel, de hecho. Sí, es verdad. Hicimos una entrevista con él hace poco. Como saben. Sí, sí, sí. Es muy, muy gracioso. Luego, juez, que mucha gente así… ahora investigando un poco. Madre, se ha hecho Instagram… Se ha hecho Instagram. ¿Tuama? Sí, nada más. ¿Cómo se llama Tuama? Que no tenemos el Instagram. No tiene ni una foto. Por favor. Es solo para ver lo que hace su hijo. ¿Cómo se llama esto? Los que boicotearon la final de Got Talent del… Ah, es verdad. Los de casa, ¿no? Los del motor, ¿cómo es? Forocoches. Forocoches. Por favor, Forocoches. ¿Cómo se llama el Instagram de Tuama? Que lo colgamos en Forocoches y reventamos ahí. Calla, calla. Así no tiene nada. Con nuestras madres nos ha pasado… Bueno, y mi padre lo mismo. Mi padre, no voy a decir el nombre que tiene en Facebook, pero es una cantada porque todos los likes que tengo, todas mis publicaciones y las de mi hermana, son todas de él. Su padre. Y todos los comentarios. Todos los comentarios son en plan, para disfrutar mogollón, bocabitch, comedia, a montón. No son así. Sí, sí. Y la época de Facebook, en la que nuestras madres se hicieron Facebook, pero todavía no encontraban mucho el móvil, pasaron dos cosas muy graciosas. Una con mi madre, que le pasó… Era muy fan de Blas. Claro, era fan de Blas canto. Blas el cantante. Entonces, le echaron del programa o algo así. Sí, sí. No, no, que no… ¿Cómo fue que no ganó? No ganó algo. No sé, algo. Y de repente me dice mi madre, mira, porque en Facebook tú ponías un comentario y te salía. Y un comentario así de mi madre, dándole ánimos a Blas canto, que eres muy bueno, eres muy majo. Se nota que eres un chico muy humilde, no sé qué. Y luego, su madre con la de Jordi. Esa fue bellísima. Jordi el niño polla, que es un actor X, que es un chavalillo, se hicieron viral unas fotos suyas así, vestidos de médico, de un vídeo X. Le ponía que la habían despedido… No, era, era. Este se llama Christian y es un médico que no es famoso, pero ha descubierto una cura… Y fue eso, me acuerdo yo. Y lo compartió su… Y lo compartió mi madre. Y ama, por favor, borras. Oye, se nos acaba el tiempo y quiero que veamos un vídeo vuestro de cómo inventasteis Euskadi. Ah, joder. Son cosas nuevas que hemos metido en el show, nuevo, que por cierto, 6-2… ¿Dónde está? No, viene el teléfono en el vídeo. Ahí viene, ahí viene. Sí, sin problema. Que os iba a decir, venidos otro día, Bokavich Comedy, Iván Jator. Quiero que algún día me coloquéis, no sé si habrá batallas de gallos por aquí de esas, de rimar, no sé si saben, y quiero intentar, sin que me dé la risa, ir ahí y hacer rimas viejunas. Echamos una batalla de gallos viejunas. No, no, unos verchos. Unos verchos, unos verchos. Porque no sé qué, chachipiruli y tal, y hacer rimas viejunas que igual la peca viene aquí en el Giganas. No nos da tiempo, ¿no? No nos da tiempo, ¿no? Es decir, lo dejamos ahí, a ver si me pilla, chachipiruli, guanpelotilla. Buaaah. Oiga, la batalla de Red Bull. Ya destruz. Y luego, ¿qué ha dicho? Esos pañuelos arriba. ¿Qué ha dicho? ¡Me tocamos un bicho! Buaaah. Me lo va a matar. Me lo va a matar. Que sí, que con esa mano. Oye, vamos a ver este pequeño vídeo de las Bokavich Comedia, Iván Jaitor, que inventaron Euskadi. El que no sabe hablar, ¿no? ¿Qué han inventado? ¿Qué van a inventar? Nosotros hemos inventado la historia. Nosotros. Estábamos ahí cuando empezó. De hecho, nacimos en un portal. Claro, porque no habíamos aquí de hecha. ¿Te acuerdas? Estamos ahí dentro, en el parto con la machu que estaba ahí despatarrada. Crepe ya. Crepe. Nosotros dentro, que tiraban del cordón umbilical. Claro. Nosotros pensábamos que era socatira. Tirábamos ahí. Crepe. Había un momento que veíamos la cabeza del médico más dentro que yo fuera. Y al final, pues, me ganó. Me dejé, ¿no? Claro. Ahí nacimos en el portal con la charla, con el burro. Euska loquera entero ya. Nada más. Estaba... Jesucristo estaba ahí. Yosu. Le llamamos Yosu nosotros. Claro. ¿Qué pasa, Yosu? Estaba Perurena también. Claro. Y Usoa, que era el padre. La maloma, claro. Le ha liado. Esta me ha hecho gracia porque es nueva. No, no. De hecho, estamos ahí. Y decimos... Desde los inicios. Entraron, de repente, que estamos en el portal, y entra Melchor, Gaspar y Williams. Ahí está. Ahí está. Hola, Vicenzo. Y bueno, el otro nos trajo birra, ¿no? Claro. Es que es birra. Frente, calimocho. Es para qué se pasa aquí. Y bueno, a ver, nosotros estamos desde el principio cuando nos creó... A ver. Estaba Abán y Eva. Claro. Quiero un cuidado con el árbol de la fruta prohibida. Y dijimos, pues, si prohibidas son todas. Aquí, o es uva fermentada, o no cuenta ninguna. Claro. Contraron la costilla y barbacoa. Eso decimos. Y bueno, eh, hemos estado aquí desde el principio. Esto, esto era como campo, eh. A la celi. Mala mía. No estaba ni pedida en Amazon todavía, eh. Claro, esto. Nosotros hemos, hemos conocido... Recuerdas que nos dijeron... Te quito una costilla y te hago a alguien. Y le dije, pues, hazme a Duris y echamos un partido. Eso es. Ahí empezó justo, eh. Hemos conocido hasta a Moisés. Moisés, teníamos que pasar el río y decíamos, ¿a quién hay cojones? Y dijo, pues, cago un puente que la traba. Y decimos, ni de palo. Y vino Moisés, se puso a excavar, lo dividió y el metro en Bilbao. Ahí se ha ido. Entero. Luego vino el... el... ¿Cómo se llama este? Que llovía mucho. El Sirimir Universal. Sí, el que luego ha sido papá y se puso a dar regalos. Joder, eh. Sí, ¿cómo era? Coño. El Noé. El Noé, ese. Sirimir Universal. Le llaman diluvio. Pues, 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 agosto en Bilbao, ¿no? Vengo, me he corrido la plena. Dijo, voy a meter plagas. ¡Plagas! ¡A tupe, plagas! ¡Langustras! Luego, no sé qué más, que no me he leído el libro. No, 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 no. A ranas. A ranas. A ranas. Que vas a tomar por blotó, que vas. Y luego mandaron a los vascos, pues, a Castro, a Laredo y a Noja. Toda la plaga. Toda la plaga. Vale. Gracias, muchas gracias por venir. Gracias. De verdad. Nadal. A ganas. Telefón. ¡No! 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 ¡No!